¡Onda X! Llegó el gran momento de Zabal a atacar la base de la Región Roja, la Zona Muerta Europea. Pues vamos a ver qué nos ofrece, ¿no? Te espera un largo camino. Por eso he enviado a Holiday con algo especial. ¿Cómo de especial? ¿Como Galarhorn o una lección filosófica de Ikora? Galarhorn. Avanza. Asalta las instalaciones y aborda ese transportador cabal. Pase lo que pase, tienes que abordar el Omnipotente. Zabala, una pregunta. Cuando le dijiste literalmente, necesito a Kay, ¿por casualidad echaste una lagrinita? Holiday, ¿cuál es tu situación? Te consta en acta, no lo niega. Estoy a un par de kilómetros. Este trasto pesa. Y yo, me apostaría a lo que fuera, que volverá a Kay ya con alguna manera. Aunque sea en la Rai, o en una expansión. Ese arma no lo pueden dejar pasar. Saluda al Drake. ¿Nos has traído un tanque? ¿Les has traído un tanque? ¿Por qué a ti nunca me regalas tanques? Porque lo romperías si lo sabes. Esto dispala, no es el amor de la huera. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, claro! Para mí ninguno y para ellos todos los que quieran. Muy bonito. ¡Suscríbete! 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 ¡Está bien! ¡Han retirado el puente! ¡No podremos cruzar la brecha! ¡Oh! Tu supertanque no puede volar. Es que, es que, lo sé, lo sé que no llego. Debe de haber una forma de extender el punto. Encontremos la sala de control. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!